Solo es que para allá de Puerto Rico se necesita la casa. Sí, esa es la diferencia. Y mire, quizás de allá de Chile se debe viajar para allá, quizás. Sí, de los chilenos, sí. Los chilenos como que tengan papeles, dijo. Los chilenos estaba viendo el rango de los pasaportes de cada país, que tienen más fronteras abiertas. Y Chile está como en el cuarto. Después de Canadá, Estados Unidos y... Francia creo que es el segundo. Sí, Canadá, Estados Unidos y algunos que otros de Europa, que tienen así como... De verdad, pues. Cualquier país que vaya no necesita misas. Sino que solo con el pasaporte. Y Chile está como en los primeros lugares. Es que sí, Chile es así. ¿Qué tienes? Te puedes casar con una chilena y poder viajar a Estados Unidos. En Chile, lo que pasa es que es mucho galerón toda la vida. Sí. En Chile. En Chile, en Chile. Nosotros llegó un momento en los ochenta que... Pero mire, algo que sí me gustó que... Antes de la guerra, sí. Algo que sí me gustó que cuando preguntamos por Chile, porque si ellos quisieran viajar a Estados Unidos... No, dice, aquí tenemos todo, dijo, va. Ajá. Hasta Texas Instruments teníamos aquí. Huele. Hasta... Hasta microprocesadores, padre. Computas de oro. Es que ha viajado a Europa, va. No. No, todavía le falta, va. Y es que... Y es que... Si voy a ir a Francia, pero todavía no he ido. Es que... Es que se duele. Es que se duele. Mira, si de aquí a... A Los Ángeles, que es seis horas, más o menos. Voy ya... Que me quiero tirar... Ya me imagino ese piecito. Está como Choco, va. Tiene seis horas. Pero... Pero me... Como que se estiga. Sí, me estiga. Ya no hay lo que hacer. Imagínate para allá que eran 16 horas. Igual a nosotros para cama. Ah, cuando iban para allá también. Dios guarde. Seis horas también cuando fuimos a Chile. Yo me... Nos parábamos, íbamos charlando parado. Digamos que yo iba aquí, cama iba hasta allá. Yo me paraba vivo en de cama. ¿Aburrido? Ajá, solo por pararnos. Porque nos aburrimos. Porque mi sobrina vive en París. En el propio París. Ah... No le manda fotos de ahí de la... Va a venir. Hoy... Hoy viene el 27 y 17. ¿Cuántos años tiene? Ya tiene... 29. ¿Ah? ¿Qué traen aquí? 29. Yo tengo 26. Bien, la puedo traer. Sí, hasta cuatro idiomas. Mili no cree que yo sea su hija. Para que me adopte... Mili no sea... Miren, ve. Tírenme el número allí, pues. ¿Ah? Tírenme el número allí. No le gustan fellitos así. Bueno, cuando viene... Cuando vienen de allá va... Vienen con un fellito, ¿o que sí? Ni modo, si yo le gusto. Si yo le gusto, le caigo bien. Sí, va a quedar bien. Es lo que le consume a la vida. ¿Cuál es la base del movimiento ese? Consomé, juguitos... Sí, vegetales, apio, cilantro, chile verde, cebolla, tomate. Es todo. Mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿Quién crea estas cosas así va? ¿Quién las inventa? ¿Inventa? Están inventando estas. Claro, las personas de cada país tienen... Por ejemplo, las pupusas. ¿Quién habrá inventado nuestras pupusas? ¿Cómo se llama? Hay... ¿Quién la inventó? No sé quién nos abre. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Le damos si nos contesta ahí en Francia. Ah. ¿Dónde? 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 Sí, mejor no, déjeme la dormir. Déjeme la dormir, no sea así. Ah, pero ya... ¿Ahí es domingo? Ah, domingo. Sí, domingo, ya. Ah, qué chivo. Míjate que esa domingo ya sea lunes. O una moneda le podemos ir. Le digo... Hey, Adriana. Se llame la Torre Eiffel. Y sale al balcón y le te digo... De verdad, pues. Vivo en un apartamento de Chus. Y yo quiero ir, pero... Ese viaje, híjole. Pero ya... Cama. Igual a como nosotros teníamos a la... Como nosotros teníamos aquí a cosas. ¿Cómo le dicen a la de Argentina? Pero no pica. Ah, chile, ve. Ven, pues. No pica. ¿De cuál? A la de Argentina. Me faltan poquitas. A la de Argentina. A la de Argentina. Bienvenido, bienvenida. A la de Argentina. A la de Argentina. Para que cambie la diferencia. Los chibolitos. Fíjate que nosotros fuimos a... Que... Que es monumento allí en Argentina. ¿Qué se llama? El obispo. ¿Se lo puede, Biriman? Obispo. Vaya, enfrente de los tocó. Desde la ventana lo vimos. Poderoso. Sí, hombre. Es largo. No, uno chichulito. No, uno chichulito. Está dormido. ¿Qué horas son allá? Alta boca, alta boca. Alta boca. Las doce. Está al ladito, eh. ¿A cuánto está? Está dormitada. Es que ya bien tarde el domingo. Imaginate que... ¿Qué le hace? Mira, ve. Imaginate que nosotros aquí estamos el día domingo y así a día lunes día libre, hermano. Cuatro. 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 O sea que ya las nalguitas... venga uno, uno que vaya aquí, sí estoy con uno que quiere oírte hablar francés uno se llama Jonathan, saludalo en francés hola, mucho gusto mucho gusto igual en francés francés quieren oír que les digo diga Carlito bonito, guapo, hermoso yo le pregunto y usted me responde en francés hola, ¿cómo está? hola, ¿cómo será? ¿le gusta Francia? ¿qué es lo más bonito de Francia? ¿qué es lo más bonito de Francia? ¿qué dijo? ¿qué dijo pues? ¿qué habrá dicho? yo que voy a saber ¿qué le enseñe en la torre? ¿qué pasa? ¿el no lo puede enseñar en el balcón? ay, está enfrente sí, en la torre ¡ajá! ¡qué chivo! ¡el cel de la cámara! ¡ajá! ok, ok, ok severísimo pues está en bóxer ¿qué da? jajá 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 pero queremos ver la torre sí, está donde ¿dónde? 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 va pues ¿de estar quemando? no tengo 26 años estoy soltero hay cuando hay cuando vengas los 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 ¿cuándo venís? 27 27 ¿y es panquiche para él? vaya pues mija permite feliz noche acá nos esperamos buenas noches bonjour bonjour feliz noche arrebederche bebique de grisma está donde una amiga de ella que es doctora ah que va todo diciembre de vacaciones a África a lugares así buena que chivo a viajar y ella le hace el favor de cuidarle unas gatas angoras entonces ahí se queda en la noche entonces no está en el departamento de la última y italiana italiana a mi soberina a mi soberina a mi libertad libertad hable de mi bachucela nada más que ya sacó ciudadanía ya es francés yo le estoy diciendo que le hable de mí se enoja mi bebé hable el idioma súper bien bien chivo me gustaría hablar voy a ir pero muy largo el viaje muy largo 16 horas en avión 16 un poquito salado un poquito falta un poquito más de mañonesa mañonesa espera si el sapo lo hizo está salado eso ya es por de paul no 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 bueno entonces está bueno el morón bueno para mí falta un poquito y el chile si, si, si es que imagina no, así está bueno lo que yo probé es algo así se llama mojo pero lleva lleva camarón lingosta parecido a la pella parecido a lo que hizo pero de que país es de Puerto Rico ah, Puerto Rico o sea que usted ha viajado bastante ahí tiene un familiar que allá tiene un restaurante él marica marica oye que le dije marica si querés me salió y si chiquita la jetita dijo alete hasta caliente vos no sentís eso alete confía en mí no, 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 no no, no, no no, no no, no moro yo le di el toquecito y nada pero que guapo que muchachos más guapo azúcar madre no, no, no porque sabés que estamos acabando está bueno está bueno veo ves besi ves no, ves que los ayuda a que a que opine con razón se enamoró blanqui ya enamoró el moro vamos a seguir viendo allá esto del moro ya estuvo vamos a seguir sí solo esperar que esté ahí un poquito Lidia cómo te fue necesitamos que usted rápido no, que hoy venga con ganas de comer porque hoy tenemos comida en abundancia si no solo me da usted el pase libre le traigo una camionada si, si hay que uh la la ¿sabes qué cama? ¿qué? la mona poniendo un huevo ¿aquí es donde hay ve? que mentira ¿qué pasó? Norma la Norma les va a preguntar la Norma permítame ¿por qué están batiendo? ¿cuándo ha visto que oh la ley consolación mire y aquí me dice igual está diciendo no, ¿sabes qué? me dice va que no están todavía bueno hay que revienten primero le digo yo para que sacarlos no es que ya están no tienen que reventar tampoco oye, yo ni lo quería sacar si no me crees a la Norma le preguntaste si, meneándolo como con una cuchara uno viendo lo que es así, ve así como que es no, ¿sabes qué? es para que pendure el parejo si, tiene sal tiene que echarle sal echarle sal para que abra el sabor no, vos no me ha me dijeron que pusiera sal ¿cuánta agua? es que nunca he hecho eso dice la mamá nunca he hecho eso Dios, guarden obviamente yo siento una duda pero yo lo estaba meñando por show ay, carajo yo también yo también yo también por show no saben cómo es para este